Música Recorriendo el Reservorio Finqui, una obra tan esperada por los vecinos de Esturdera, por todos los vecinos de Lomas de Zamora, Preservorio, que es un gran paliativo en materia hídrica, hidráulica. Estamos trabajando en conjunto, es un gran reclamo que vienen realizando los vecinos. Distintas organizaciones que quieren a Lomas de Zamora y que quieren que sigamos trabajando todos juntos. Por eso, primero estas 8 hectáreas que recuperamos, que reforestamos, pero no fue el municipio, fue parte del gran compromiso de los vecinos de la ciudad de Esturdera y Temperley.